¿Serás que todo es mentira? Vamos a enfocar en películas que no son Ator el Poderoso, uno de tantos clones cutres de Conan el Bárbaro, sino películas que quizás son buenas películas o no, pero por lo menos tienen actores conocidos y que sin embargo recurrieron a este truco del cine cutre de hacer portadas completamente engañosas. Empecemos con una que no está lejos del cine B, Retrocedar Nunca, Rendirse Jamás. Es una película en la que actuó Jean-Claude Van Damme antes de hacerse famoso, es un clon barato del Karate Kid y la película te quiere dejar bien en claro que en esta película actúa Jean-Claude Van Damme. La portada aparece Jean-Claude Van Damme, la portada prácticamente es Jean-Claude Van Damme, dice Jean-Claude Van Damme en letras grandes blancas y sí aparece Jean-Claude Van Damme en esta escena dos veces y dice una línea. No sé si ven una mancha negra al costado de Jean-Claude Van Damme, fácilmente confundible con parte del esfumado en el fondo, que hay otra persona en este afiche. Bueno, ese es el protagonista. Punchline es un drama de la década del 80 sobre dos personas que se dedican a contar chistes en shows de stand-up. Por eso tenían que ser interpretados por actores de comedia, los personajes. Sally Field, Tom Hanks, que en esta época era el boludo de despedida de soltero, después hizo papeles dramáticos, pero en esta película Tom Hanks era, significaba actor de comedia. Me encanta este afiche. El arte de los afiches de los 80 era extraordinario. Que refleja el clima sombrío, melancólico de la película. Este es el afiche cinematográfico. Y buena película, por cierto, Punchline. Y cuando salió en el DVD, en cambio, eligieron ponerle esta portada. Punchline, con letras quebradas y Tom Hanks y sale Phil haciendo morisquetas. O sea, te dan a entender, esto es una comedia con la que te vas a cagar de risa. Sí, seguro. Into the Wild fue un éxito mayor en 2008. Y poco después salió Wild, protagonizada por Ruiz Wittesburg, que estaba en su mejor momento después de haber hecho un personaje central en la trilogía de Batman de Christopher Nolan. Y desde el título te quieren hacer asociar una película con otra. O sea, esto es Wild, pero en la versión femenina. Y nada que ver. Una película en donde transcurre en lugares urbanos bastante deprimente la mayoría de la película. Y otra cosa, engañoso por parte doble este afiche, si se fijan abajo del título, donde normalmente diría basada en hechos reales, y probablemente hayan leído eso si lo vieron a golpe de vista, dice basada en el inspirador bestseller. Esto se debe a que para el momento en que se filmó la película, el libro en el que está basada, había un senderista que conoce los lugares donde transcurre la película, los conoce como la palma de la mano. Había publicado un artículo demostrando de modo indudable que el libro, presentado por la autora como si fuese autobiográfico, era Bullshit de Cthulhu. Heaven es una película filmada en las Islas Caimán, escrita por un escritor caimanense, caimaneño. Como sea, por un escritor de las Islas Caimán. Es una especie de drama social sobre vivir en un lugar donde la población no importa, donde el Estado se funda en una ley impositiva extraña y la gente está ahí. Es como que los ciudadanos son turistas permanentes. Es una película interesante y la sacaron en DVD en la América Latina como paraíso de violencia, con un revólver apuntando al espectador que pasa por el videoclub. Es una película donde hay un disparo, hay un solo disparo, y si no me falla la memoria es en off, es fuera de cámara. Pero te lo muestran como película de acción de mafiosos. Let the Roy Gone In, traducida fielmente dentro de lo que se puede, se pierde la referencia a una canción, pero traducida como déjame entrar está bastante bien. Esta es la portada para España, que es una traducción bastante fiel del afiche original escrito en alemán con el título traducido al castellano. Está bien. En América Latina, en cambio, lo sacaron así, como criatura de la noche, y le añadieron unos ojos, unos puntos blancos como ojos al vampiro para darte una imagen de que esto es una película de terror. Cualquiera que haya visto la película, el personaje menos terrorífico es el vampiro. Apendigar es una comedia dramática de 2009, y todas las imágenes promocionales, quise decir, dieron a entender que era la historia de un triángulo amoroso protagonizado por George Clooney. Lo cual son dos grandes mentiras, porque no lo es, y además la protagonista es la actriz menos conocida del trío. El título en castellano, Amor sin escalas, refuerza este marketing engañoso. Algo parecido ocurrió con Passenger, que mucha gente la fue a ver creyendo que era una historia de amor romántica con Titanic, pero en el espacio exterior, y ¿what? cuando se encontraron con lo que era realmente la película. Y por último, dejo el caso que a mí me parece el más incomprensible de todos, que es Aniquilación. Esta no solo es engañosa, sino que no entiendo cuál fue la idea. Todas las imágenes promocionales de esta película están pensadas para hacerte creer que es depredador, pero con un casting alfímel. Y no sé a quién se le ocurrió que eso iba a meter a alguien en el cine. Yo creo que esta película pasó sin pena ni gloria por culpa de la publicidad engañosa. Este afiche tenemos... Este afiche creo que refleja mucho mejor de qué va la película. Tenemos esta zona extraña, el Slimmer, y a Natalie Portman caminando de espalda, entrando, o sea, metiéndose en lo desconocido. Creo que este afiche refleja mucho mejor de qué va la película. Nada, es un tema que me pareció divertido. Quería hacer un video hablando sobre esto. Nos estamos viendo. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.